Música Alma, lo conocí por un video que empecé a ver que fue Baby una compañera me lo pasó, yo lo odiaba porque no me gustaba y empezaron a hablar unas compañeras de la escuela y me pasaron un video y de ahí fue donde me empezó a gustar Y me ha llegado a conocer bastantes chicas cuando fui también a verlo me hace conocer otras cosas como diciendo que no pueda cumplir mis sueños con la frase de Never Say Never como la película que dice así Música Lo primero sí o sí, el pelo y los ojos después la música, que a veces pasa las canciones a español y tiene lindas letras lo que dice y casi todo pero más que nada los ojos y el pelo y todo empezó porque una compañera me vino corriendo, gritando los gritos y me dijo que venía acá a la Argentina y yo me volví loca y cuando llegué acá no quise decir nada por las dudas y a la noche me puse a ver un recital de él que estaban pasando y la llamo a mamá y le digo que no quiere ir a mi viaje de egresados y mi mamá me pregunta por qué y yo le digo, y quiere ir a Justin Bieber, le digo fue todo un tema lo de la compra de las entradas y todo eso y bueno, un día decidimos irnos a Rosario nos fuimos a Rosario en una mañana compramos las entradas, volvimos al mediodía todo así un día de lluvia terrible te acordás que fue un día de lluvia terrible llovía, llovía, llovía cántaro y nos fuimos, bueno igual compré las entradas, nos vinimos y bueno, ella... pero lo llevo a todos lados a donde voy tengo que llevar algo puesto o violeta o blanco y si no es la remera el violeta más que nada porque cuando él nació no encontraron mantitas azules ni blancas ni rosadas entonces consiguieron una violeta y de ahí nació todo el color violeta la película desde que la tiene ¿cuántas veces la tiene? 200.000 por lo menos 100 veces en una semana y a veces de noche prende la notebook pone la película y está eso y se duerme con eso la cantidad de gente que había gente que a veces no pudo ir y se quedaba allá afuera y venían unos chicos los representantes de él y le preguntaban que cómo fue que no pudiste entrar y eso fue lo que más me sorprendió que le daban entradas para estar más adelante después más que nada cuando entró la chica que suben al escenario ahí sí que ya te sorprendes porque ves que hay una argentina lo tocó y después los bailes que hacen me encantan Never say never Never say never Never say never Pick it up 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 Yeah, yeah Never ever Never ever Never ever See, I never thought that I could walk through fire Yeah I never thought that I could take the burn I never had the strength Gracias por ver el video.